Mi nombre es Sonia Ayucra Tapia, soy del Centro Poblado de Soho, Distrito Tapayriwa, Provincia de Imarais. En estos momentos estoy recibiendo las hortalizas y primeramente quiero agradecer al gobierno regional, a través de Dirección Regional de Agricultura, están ejecutando, están dando este apoyo para nosotros todo tipo de apoyo es bienvenido, porque esta pandemia en sí nos ha acogido desprevenidas y desde marzo hasta la fecha en sí no estamos saliendo ni a la ciudad de Abancay a adquirir lo que es semillas de almacigo. Y muchísimas gracias señor gobierno regional, señor Lantarón, estamos muy agradecidos por este apoyo a través de Dirección Regional de Agricultura. Estamos trabajando en lo que es labores culturales, en riego y aparte de eso en manejo de plagas y enfermedades. Y nosotros valoramos, agradecemos este apoyo que de verdad está trabajando nuestro gobierno de Apurima. Dirección Regional Agraria, Gobierno Regional de Apurima, Alin Causanapa.